Es importante tener un médico que entienda cómo se maneja todo en la industria de la medicina y que pueda coordinar el cuidado médico y explicar al paciente lo que sucede con ellos y coordinar el cuidado con otros especialistas. En medicina familiar nosotros cuidamos todos los aspectos de medicina, no únicamente la medicina, los problemas físicos como presión arterial, diabetes, problemas respiratorios, dolores de espalda, artritis, pero también los problemas que tienen un componente mental como ansiedad, depresión, etc. Las condiciones que yo más trato o que me gusta tratar más son las condiciones que vemos más en nuestros pacientes como presión alta, diabetes, que es donde hay más necesidad de cuidado médico y por ende es donde más tenemos experiencia también. Es importante escuchar bien al paciente, darle importancia a lo que ellos presentan cuando vienen a ver al doctor porque eso ayuda a que podamos hacer un buen diagnóstico y cuando se tiene un buen diagnóstico se puede hacer un excelente tratamiento. Es importante que haya una confianza entre el médico y el paciente para que el paciente pueda expresar todo lo que siente y cuando se consigue esto es más fácil obtener diagnóstico y confiar en lo que el doctor recomienda para el paciente. Entonces, cuando vemos a un paciente es importante, el mejor paciente es el paciente que está educado en cuanto al problema médico que se presenta. Entonces, a mí me gusta explicar y que el paciente entienda cuál es el problema y con base a eso ver cuáles son los diferentes tratamientos que hay y en común acuerdo decidir qué es lo mejor para el paciente. El paciente siempre tiene de todas maneras la última palabra y él decide qué va a hacer, cuál va a ser su tratamiento en base a la explicación que le damos de su condición.